Bienvenidos a todos, en esta nueva presentación vamos a analizar las capacidades psicofísicas que son necesarias para conducir estos vehículos. En primer lugar tenemos o necesitamos una serie de capacidades físicas como son la coordinación, el equilibrio, la fuerza, etc. Pero también necesitamos unas capacidades psíquicas, tales como personalidad para comportarse adecuadamente en cada situación, toma de decisiones para elegir lo más conveniente en cada situación, capacidad de respuesta para ejecutar con decisión lo que debe hacerse, capacidad intelectual para evaluar las diferentes situaciones y capacidad perceptiva y atencional para identificar y discriminar los distintos estímulos que nos vayan apareciendo durante la conducción. Es muy conveniente tener presente mientras se conduce que hay varios factores que pueden influir en las capacidades psicofísicas, tales como la velocidad, el sueño y la fatiga, enfermedades, el calor, las distracciones, el alcohol y las drogas. La velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la conducción. Es la causante más o menos del 30% de los accidentes de tráfico. Produce toda una serie de efectos negativos como pueden ser, es decir, nos perdemos todo lo que tenemos a los lados, a mayor velocidad menor capacidad de análisis. Naturalmente las lesiones serán más graves y aumentará la fatiga y el estrés. La fatiga es otro factor que hace que disminuya nuestra atención y concentración, lo cual va a provocar que nos distraigamos con mayor facilidad, va a disminuir nuestros reflejos, también va a provocar lentitud y falta de precisión en los movimientos, sensación de malestar y continuos cambios de posición en el asiento, también va a modificar la velocidad y la percepción de cualquier imprevisto, disminuirá la concentración con lo cual aumentarán los errores y provocará somnolencia y agarrotamiento muscular. Muy importante es tener presente que la fatiga hace que aumente el tiempo de reacción y por consiguiente su distancia. ¿Qué factores pueden propiciar la aparición de la fatiga? Pues conducir mucho tiempo a velocidad elevada, cambios en los hábitos normales de conducción como conducir a horas en las que no estamos acostumbrados, la inexperiencia propia de los conductores nobeles también va a provocar la aparición de la fatiga, las preocupaciones, conducir durante largos periodos sin descansar, conducir con sueño ya cansado, alimentación inadecuada y la ingestión de alcohol también va a propiciar la aparición de la fatiga. Como factores que propician la aparición de la fatiga referidos a condiciones externas al conductor, pues la conducción nocturna, condiciones meteorológicas adversas como lluvia, niebla, etcétera, monotonía, mal estado de la vía, condiciones de la circulación y conducir por lugares desconocidos. El sueño y la somnolencia va a disminuir la tensión y va a aumentar las distracciones. También va a provocar alteraciones en la percepción de señales y sonidos, la aparición de microsueños, es decir, el conductor se duerme durante unos segundos sin ser consciente de ello. Y muy importante, va a aumentar el tiempo de reacción disminuyendo su capacidad, con lo cual va a aumentar la distancia de parada técnica. Aquí vemos un esquema con este aumento. ¿Causas de la somnolencia? Pues fatiga, condiciones ambientales como puede ser mucho calor, el alcohol, drogas, edad y medicamentos. ¿Cómo podemos evitar el sueño? Es fundamental comenzar el viaje habiendo dormido suficiente y sin cambiar el horario de sueño. Tenemos que ser conscientes de que contra el sueño es imposible luchar, por eso si aparece es necesario parar y dormir unos 20-30 minutos. También es importante realizar descansos frecuentes y aprovechar para comer algo ligero y beber bebidas no alcohólicas. Y las horas más críticas en las que suele aparecer la somnolencia son entre las 3 y las 5 de la madrugada y entre las 2 y las 4 de la tarde. Todas las enfermedades, en mayor o menor medida, influyen también en nuestras capacidades para conducir y es importante ser consciente de ello. Las enfermedades más peligrosas para la conducción son las cardíacas y las respiratorias, así como las mentales y neurológicas. Además, cualquier conductor que sufra un impedimento, como por ejemplo un brazo o una pierna rota, tiene prohibida la conducción ya que ha perdido momentáneamente su capacidad. Las distracciones suponen un 40% de los accidentes y este porcentaje sigue aumentando. Las principales causas de las distracciones pueden ser circular por carreteras conocidas, poca iluminación y deslumbramientos, factores de la vía, su entorno y del vehículo, la fatiga y la somnolencia, el estrés, la ansiedad o la depresión, el alcohol, drogas y algunos fármacos también van a producir distracciones y las características personales de cada uno. Hay personas que son más propensas a distraerse que otras. El alcohol es el responsable del 30-50% de los accidentes en España. Además, en los últimos años ha causado unos 1.500 muertos y 50.000 heridos. Más o menos el 30% de los conductores fallecidos tienen una tasa de alcoholemia sobre 0,3 gramos litro. La tasa de alcoholemia sería la concentración de alcohol en sangre y podemos medirla de dos formas. Mediante aire expirado, se medirá en miligramos por litro, y mediante análisis sanguíneo, en este caso se medirá en gramos por litro. Las tasas máximas de alcoholemia serían, para conductores en general, 0,5 gramos litro o 0,25 miligramos en aire expirado. Y para conductores profesionales y conductores nobeles, 0,3 gramos por litro en sangre y 0,15 miligramos litro en aire expirado. Los conductores nobeles mantendrán la tasa reducida durante dos años, contados a partir de la obtención del primer permiso. Las licencias no computarían como tiempo. En caso de tener que someternos a un control de alcoholemia, se pueden dar tres situaciones. Que yo hago al control y me dé positivo. En este caso, tengo derecho a realizar una segunda prueba pasados 10 minutos. Si esta prueba da positivo, puedo pedir un análisis de sangre. Pero ojo, en caso de que también me dé positivo, este análisis lo pagaré yo. Si vuelve a dar positivo, se considerará falta muy grave y se procederá a la inmovilización del vehículo. También puede darse el caso de que yo en el control, dé negativo, pero los agentes consideren que tengo síntomas evidentes de haber bebido. Entonces me volverán a hacer una segunda prueba. Si me da positivo, tendré derecho a pedir un análisis de sangre, igual que en el caso anterior. Y en caso de que siga positivo, se considerará falta muy grave y se procederá a la inmovilización del vehículo. Y la última situación, que es la que debería darse siempre, pues yo hago un control, doy negativo y continúo mi marcha. En cuanto a las consecuencias legales de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, ya sabemos que queda prohibido circular bajo los efectos del alcohol, estupefacientes y otras sustancias análogas. También hemos comentado que las pruebas para su detección consistirán en el análisis de aire expirado mediante el etilómetro, en el caso del alcohol, y en el análisis de una muestra de saliva en el de drogas. En primer lugar, cualquier usuario de la vía responsable de un accidente, incluso bicicletas y vehículos de tracción animal. Y después también están obligados cualquier usuario con síntomas evidentes de haber bebido o que cometa una infracción o que sea requerido para ello. Es decir, un conductor siempre tiene la obligación de someterse a estas pruebas. En caso de tener que someternos a un control de alcoholemia, se pueden dar tres situaciones. Que yo hago al control y me dé positivo. En este caso, tengo derecho a realizar una segunda prueba pasados 10 minutos. Si esta prueba da positivo, puedo pedir un análisis de sangre. Pero ojo, en caso de que también me dé positivo, este análisis lo pagaré yo. Si vuelve a dar positivo, se considerará falta muy grave y se procederá a la inmovilización del vehículo. También puede darse el caso de que yo en el control dé negativo, pero los agentes consideren que tengo síntomas evidentes de haber bebido. Entonces me volverán a hacer una segunda prueba. Si me da positivo, tendré derecho a pedir un análisis de sangre, igual que en el caso anterior. Y en caso de que siga positivo, se considerará falta muy grave y se procederá a la inmovilización del vehículo. Y la última situación, que es la que debería darse siempre, pues yo hago un control, doy negativo y continúo mi marcha. En cuanto a las consecuencias legales de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, ya sabemos que queda prohibido circular bajo los efectos del alcohol, estupefacientes y otras sustancias análogas. También hemos comentado que las pruebas para su detección consistirán en el análisis de aire expirado mediante el etilómetro, en el caso del alcohol y en el análisis de una muestra de saliva en el de drogas. ¿Quiénes están obligados a someterse a las pruebas? En primer lugar, cualquier usuario de la vía responsable de un accidente, incluso bicicletas y vehículos de tracción animal. Y después también están obligados cualquier conductor con síntomas evidentes de haber bebido o que cometa una infracción o que sea requerido para ello. Es decir, un conductor siempre tiene la obligación de someterse a estas pruebas. Además, cuando el resultado de la prueba sea positivo, se considerará infracción muy grave con multa de hasta 500 euros y la pérdida entre 4 y 6 puntos del permiso o licencia de conducción. Conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo los efectos de drogas o similares se considerará infracción muy grave con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica o de drogas se considerará falta muy grave con prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Y por último, la inmovilización del vehículo dejará de ser efectiva cuando desaparezcan las causas que la originó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello. Y con esto terminamos este tema. Gracias por ver el video.